Una leyenda por estado y al fin le toca a Tlaxcala con la leyenda de Popocatépetl e Iztazíhuatl. Se nos ha enseñado que la historia de amor más dramática es descrita por William Shakespeare, Romey y Julieta. Pero qué pensarías si te digo que en México tenemos una leyenda que la supera en pasión, entrega y devoción. Te quiero hablar sobre la historia de Popocatépetl e Iztazíhuatl, una hermosa leyenda de Tlaxcala. Hace siglos la guerra entre los tlaxcaltecas y sus pueblos vecinos había comenzado. Habían sido enfrentamientos crueles y muy largos. Sin embargo, en aquel tiempo había nacido en el reino de Tlaxcala una princesa hermosa, quizá la doncella más bella de todos los reinos, a la que le pusieron el nombre de Iztazíhuatl. Por otra parte, en el reino había nacido un joven y apuesto guerrero llamado Popocatépetl. Los dos desde muy niños buscaban estar todo el tiempo juntos y cuando crecieron se convirtieron en dos apuestos jóvenes. Popocatépetl pidió la mano de su amada para convertirla en su esposa. Sin embargo, el padre de la princesa, el entonces rey de Tlaxcala, ya había comprometido la mano de su hija con otro hombre, un noble viejo y avaricioso, pero muy poderoso, que garantizaría al reino un aliado fuerte contra sus enemigos. Pero el corazón apasionado de Popocatépetl no cedió y de todas maneras pidió la mano de su amada al rey, pues en ese entonces ya era el capitán de los ejércitos del reino. El rey, astuto y calculador, vio en el conflicto una oportunidad para sacar ventaja, por lo que prometió al joven guerrero que si volvía victorioso del campo de batalla y derrotaba definitivamente a sus enemigos, le cedería la mano de la princesa. El joven capitán se despidió de su amada y emprendió una campaña militar que duraría muchos años. En Cacaxtla, la capital del reino de Tlaxcala, la joven oraba todas las noches a la luna, suplicándole que protegiera a su amado en la batalla. Pero el noble que también la pretendía tenía otras intenciones, deseaba desposarla a toda costa, no porque la amara, sino porque quería convertirse en el próximo rey. Fue así que le pidió a una perversa hechicera que le provocara pesadillas a la princesa en la que veía a su amado morir en batalla. Para cerrar su engaño, pidió a un mensajero que llegara al reino con las ropas desgarradas y aparentemente herido y que anunciara ante la corte la muerte en batalla del joven capitán. Al enterarse de la muerte de su amado, la joven princesa cayó en una tristeza tan grande que rechazó las ganas de vivir. Dejó de comer y en solo unos cuantos días se sumergió en un sueño del que jamás volvió a despertar. A los pocos días, Popocatéptil regresó victorioso de la batalla con tesoros y trofeos de guerra. Pero más allá de sus victorias y riquezas, regresó con una ansia desenfrenada por ver a su amada y por fin poderla desposar. Sin embargo, cuando entró al palacio, encontró un ambiente sombrío y a un rey marchito, quien apenas fue capaz de decirle al guerrero, en un hilo de voz, que su hija había muerto producto de un engaño. El guerrero, al escuchar la noticia, cayó de rodillas ahogado en llanto. Y cuando tuvo la fuerza para levantarse, preguntó que quién había sido el causante del engaño. Nadie pudo sostener su mirada de fuego y todos, con las manos trémulas, señalaron al codicioso noble, quien se retorcía de miedo e imploraba clemencia. Apocatépetl tomó su espada y de un solo tajo acabó con la miserable vida de aquel personaje, arrastrándolo afuera del palacio para que los sopilotes devoraran sus restos y su alma jamás encontrará descanso. Después de acabar con la vida del villano, el joven guerrero entró a los aposentos de su amada. Y en lugar de darle el tan anhelado beso en los labios, le besó tiernamente la frente y la llevó delicadamente entre sus brazos hasta una colina que daba la cara al sol. En este lugar, Apocatépetl pidió a todos los hombres del reino que juntaran piedras y formaran entre todos un gran cerro. Y en la cúspide, las mujeres hicieron una cama de flores en la que depositó a su amada. Este lugar sería el lecho de su eterno descanso. Al terminar la tumba, el guerrero pidió una antorcha encendida y cincó al costado del cuerpo de su amada, donde juró permanecer hasta el último de sus días, esperando ahí hasta el final de los tiempos, cuando llegara el momento en que su amada al fin pudiera despertar. Los dioses, al presenciar este hermoso sacrificio, se compadecieron de la pareja y en lugar de regalarles su llanto, les ofrecieron una fina capa de nieve que los cubrió por completo. A la mañana siguiente, los pobladores no podían creer lo que tenían frente a sus ojos, pues de la noche a la mañana habían crecido dos hermosos e imponentes volcanes. Uno, con forma de una mujer blanca y recostada, que parecía dormir profundamente. Y a su costado, un volcán humeante y viril, que era el guardián y protector de toda su eternidad. Pasados los siglos, aún seguimos maravillados por la belleza de estas dos montañas. Quizá la pareja de volcanes más hermosa que existe en todo el mundo. Ella nos sigue recordando la belleza y la nobleza de un corazón puro. Y él sigue provocando respeto y admiración. Cada vez que de su antorcha sale fuego y humo, que no son otra cosa, más que la gran pasión que siente por su amada. Si te gustó esta leyenda, por favor dale me gusta y comenta. Suscríbete también para que te enteres todo el tiempo que hagamos nuevas leyendas. No importa que todos apoyemos nuestra gran cultura y la hagamos más grande.